Como el diablo, muchas veces, por la manera en la que nosotros empezamos a ver las dificultades y las situaciones que vivimos, muchas veces el diablo puede, acuérdense que el diablo no puede leer nuestra mente, el diablo sí puede escuchar lo que decimos, o sea, el diablo escucha lo que sale de tu boca, el diablo no puede leer tu mente, no puede ver lo que estás pensando, pero sí lo que dices. De hecho, hace poco vi una predica que decía que el diablo tampoco puede leer lo que escribes, ¿ok? Entonces, yo creo, pienso que quizás ella en algún momento, en ese momento, lo externó su sentir de me siento culpable, siento dolor, porque creo que por el tema de yo estar pensando tanto que no quería este bebé, un aborto espontáneo sucedió y me siento culpable y siento tristeza, pérdida, depresión, todo lo que viene. Así tengas un, o sea, si tu bebé se te viene, es muy difícil, ¿verdad? Hayas querido o quieras tener a tu bebé, es un proceso dificilísimo, pero el diablo aprovechó ese momento de culpa y dijo, de aquí soy. Y lo que el diablo hizo es que sembró una semilla en su mente y hizo que literalmente cada vez que ella pensaba en eso, cada vez que ella lo hablaba, lo declaraba, lo decretaba, lo compartía, era como si le estuvieran echando una gotita de agua a la semilla. Y todos estos años, con todas las veces que ella ha llorado, ha sentido, le ha dolido, lo ha hablado, lo ha dicho, es como si estuviera... Cada vez que esta situación llega a su mente es como si ella estuviera regando la semilla y esa semilla empezó a brotar raíces. Y así como la palabra de Dios dice que la palabra de Dios literalmente es como semilla y puedes poner esa semilla en tierra fértil y literalmente a través de la palabra de Dios darle luz y vida a todo tu cuerpo. Pues también están las semillas que el diablo busca depositar en nuestra mente para engañarnos, hacernos caer en sus mentiras y envolvernos y mantenernos ahí cautivas en un mismo pensamiento, literalmente como hipnotizadas en ese mismo pensar, dormidas, atormentadas, cautivas, en depresión. Entonces, ajá, en culpa, en culpa, en estar pensando como que pude haber hecho diferente, en pasado, en quedarme ahí atada, en no avanzar, en estar como si, o sea, todo el tiempo como apachurrándome, ¿no? Entonces, el diablo aprovechó. Aprovechó y de ahí se pescó y le puso esa mentira en su mente y esas raíces brotaron a tal nivel, oigan, que imagínense que ella podía en el espejo a través de su cuerpo. O sea, ya no era algo de me siento. Físicamente, ella podía ver un cuerpo triste, sin luz, sin vida, o sea, un cuerpo incapaz, un cuerpo débil. ¿Cómo estás viendo tú tu cuerpo? Qué importante es incluso porque yo nunca, o sea, en verdad, esto que pasó hoy en Holly, cuando ella me platica esto, dije, guau, porque muchas de nosotras es más como cuando es algo espiritual, uno se concentra en cómo me siento. ¿Y cómo nos vemos? O sea, cuando tú te ves en el espejo físicamente, tus características físicas, cuando ves tu rostro, tu cabello, tu piel, tu cuerpo, tus extremidades, tus manos, tus piernas, tus brazos, ¿qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué reflejan? Reflejan luz, reflejan capacidad, reflejan fuerza, reflejan debilidad, reflejan enfermedad. Qué importante, porque sí siento que de alguna manera el cómo veamos nuestro cuerpo, y no estoy hablando de que hay, que si traigo los kilitos de más, que si la lonjita, ¿verdad? No, no tiene que ver con eso. Es ir más allá y más profundo de realmente qué imparte mi cuerpo cuando lo veo y cuando lo observo y lo observo con amor y con cariño. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un cuerpo vivo, un cuerpo fuerte, estoy viendo un cuerpo débil, un cuerpo incapaz, un cuerpo que pareciera que no tiene vida, mi piel como está. Y creo que es muy importante que hagamos este ejercicio juntas en estos días hoy, mañana, sobre todo para que podamos identificar, no nada más el cómo me siento yo emocionalmente hablando, sino qué refleja mi cuerpo, qué refleja físicamente en la carne, el vehículo en el que hoy habito y con el que opero y con el que camino. Me encantaría que todas hagamos el ejercicio de poderlo ver. Y también, si llegamos a sentir un, Marce, veo un cuerpo enfermo, un cuerpo débil, un cuerpo incapaz, un cuerpo que no me hace sentir orgullosa y demás, como si poder intentar revisar espiritualmente cómo me siento, emocionalmente cómo me siento y ver si empata. Si tiene algo que ver, si conecta con lo que físicamente estoy sintiendo que mi cuerpo mana cuando veo el espejo. ¿Me explico? Y al final, en caso de que estés viendo algo que no te guste, y no me refiero a esa longita, ¿verdad? Me refiero a que digas, si estás viendo eso que dices, Marce, mi cuerpo lo veo y lo veo débil, sin vida, sin luz, sin paz, enfermo, quiero que te pongas a reflexionar si no tienes por ahí, de alguna manera, alguna situación, algún momento de tu pasado, de tu presente, puede ser lejano o cercano, en donde crees que el diablo haya podido aprovechar y depositado una semillita, ahí por ahí en tu mente, de la cual tú constantemente, a través de tu boca, tus palabras, lo que declaras, lo que dices, hayas estado regando y regando y regando y que eso haya estado ya empezando a mostrarse a través de todo tu cuerpo. ¿Ok? Entonces me encantaría leerlas, ver qué opinan sobre esto que les acabo de platicar. Bueno, este, antes de seguir, sí me gusta mucho como leerlas en el chat. ¿Ok? Iphone de Ileana dice, sí, definitivamente, pero me acordé de la conversación que tuvimos en la cita presencial. Me enfermé, cuerpo cortado, pesadez, pero he hecho las cosas por el compromiso que hice. Exacto. Y Adri dice que esta persona como que sentía que no era ella. Exactamente, sí, sentía, es que siento que no soy yo, o sea, como si yo no estuviera existiendo. Oigan, bueno, si quieren ahí compartir algo en el chat, me encantaría leer como lo que opinan sobre este tema. Si algún incluso escuchando este testimonio pueda llegar a decir desde este momento de Marce, creo que necesito reflexionar si hay alguna semilla depositada en mi mente, porque creo que tal vez sí hay algo que se ha regado dentro de mi mente, que quizás haya estado ya afectando a nivel físico y corporal diferentes como, pues sí, partes de mi cuerpo. Eso, y ahora les quiero contarlo más, 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 más fuerte que pasó a raíz de esto. Y yo, para mí nada es casualidad, todo es espiritual. Entonces, durante todo este proceso que estuvo platicándome, yo sentía muy fuerte orar por ella, ahí. Pero también había una parte de mí que decía, como de bueno, es que no la conozco tanto, es la primera vez que la veo en persona, es la primera consulta que tengo con ella. Como no hay tanta confianza como para decirle, a ver, vamos a orar, vamos a cancelar, déjame oro por ti. Y le dije, oye, no, mira, te voy a mandar un audio, voy a orar por ti, a tu WhatsApp, para que lo reproduzcas cuando tú quieras. Pero yo sentía así súper fuerte como de no, que no se vaya sin que ores por ella. Necesitas orar por ella. Entonces, ya cuando íbamos a terminar de platicar, le dije, oye, déjame orar por ti. Vamos a pararnos y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar juntas por todo lo que me estás contando. Y pues sí, porque Dios traiga literalmente rompimiento y liberación a tu mente, porque realmente Dios traiga la verdad y que toda esa mentira del enemigo literalmente sea cancelada y cortemos con toda raíz que no venga de Dios. Entonces, empiezo a orar por ella y estuve orando por ella. Y durante toda la consulta, durante toda la consulta, desde que empezó la consulta, desde las 12.40 al mediodía, me empezaron las contracciones cada dos, tres minutos. Constantes, ¿eh? Cada dos, tres minutos me las monitoreé hasta las cinco de la tarde. Las traigo en una libreta que las empecé a apuntar. Y cuando terminé de orar por ella, le dije, híjole, déjame, te cuento que no me han dejado orar contracciones desde que estoy hablando contigo. O sea, desde que estamos en la consulta, porque sentía muy fuerte orar por ti. Y oré por ella, oigan. Se fue. Yo ya tenía que ir por Sofía a la escuelita. En cuanto me subía al carro con Sofía para irme a mi casa, me hace cuenta como si algo me hubiera pasado en la espalda. No me podía mover. Respiraba y cada vez que respiraba, se me atrofiaba la espalda de que como si algo me tuviera como agarrada, oigan. No podía respirar, imagínense. Yo con la contracción, Sota en el carro, Sofía atrás, yo queriendo mirar a mi casa. Y yo, ¿qué es esto? Le hablé a Neto, no me conteste. Y yo, ¿de qué es esto? Para mí fue un ataque espiritual. De, como de parte del enemigo diciendo, oye, no vas a venir a liberar a nadie. Como detente porque te traigo. Y porque, o sea, acabo de orar por una persona que trae una situación donde hace un tiempo tuvo un aborto, espontáneo, perdió a su bebé, y yo embarazada, extrañamente empiezo con mis contracciones. O sea, ¿por? Estoy fue de peligro, todo está tranquilo. Pero sí digo, díganme, sí o no, esto no es casualidad, esto es espiritual. Entonces, nada más para que se den cuenta cuando uno guerrerea y se para en la brecha por los demás, a alguien no le gusta. Tú te estás parando en la brecha por ti, pero nada más por ti. Nos estamos parando en la brecha por nuestra salud. Acuérdense que nuestra salud no impacta nada más nuestra vida, impacta todo el círculo alrededor de nosotras. Impacta la manera en la que convivimos con nuestras familias, nuestros esposos, nuestras parejas, con nuestros hijos. Impacta literalmente en lo que compartimos con nuestras generaciones, en lo que impartimos en ellos, en lo que inspiramos a los que nos rodean. Una gran transformación en una familia puede cambiarlo todo. A nivel generacional, el que tú tengas un cambio en ti, el que tú cambies tus hábitos, el que tú busques y cuides el fortalecer tu cuerpo, el darle lo mejor, aunque obviamente hay un balance, ¿verdad? Así como nos esforzamos y entrenamos y comemos sano, también descansamos y comemos rico y también nos relajamos. Y el que tú busques, además, empezar a cuidar tu salud emocional y espiritual, acercándote a Dios, conociendo sus verdades, su palabra, lo que Dios dice de ti, teniendo estas herramientas para identificar cuando las cosas y los ataques y los dardos vienen por parte del enemigo, el poder tener despierto tu discernimiento y decir, a ver, cancelado, ¿ok? Todo esto no nada más te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a tus generaciones. Esa es la gran importancia de que a pesar de que sintamos resistencia, o sea, bueno, de que sintamos más bien que hay una opresión o oposición en este proceso, nosotros podamos resistir. ¿Cómo vamos a resistir? Compartiendo cómo nos sentimos. Marce, apenas iba a empezar el reto y ya me pasó esto, ¿qué hago? Ay, ya me apachurré, ya no quiero hacer nada. Bueno, no, hombre, ya mejor ni le contesto, qué vergüenza. Y apenas íbamos empezando y ya no hice nada. No, hombre, ya arruiné. A ver, tenemos tres días, por Dios. Son 21 días. Y aparte el mundo no se acaba en 21 días, ¿verdad? O sea, son 21 días de proceso y luego si quieren le seguimos. Viene el de 40 días. Todavía faltan tres retos este año. A ver, relájense. Y además podemos seguirle también en otros programas y el taller siempre está activo, así que no pasa nada. Pero ¿cómo vamos a poder resistir? ¿Ok? Me encanta porque hay un versículo que dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En el desierto, acuérdense, cuando Jesús se va al desierto antes de comenzar su ministerio público, ¿a qué me refiero? Creo que su ministerio público es, pues cuando Jesús públicamente empieza a hacer milagros, donde ya la gente empieza, ¡ah, caramba, quién es él, ¿no? Antes de eso, es cuando se da la famosa historia de que Jesús se va al desierto durante 40 días y 40 noches y pasa ese tiempo en ayuno y oración únicamente tomando, me parece que solamente era tomando agua o también sin agua. Ay, a ver, mi cerebro de embarazo no me ayuda. Pero bueno, la cosa es que en el desierto Jesús es tentado tres veces, ¿ok?, por el diablo. ¿Y cómo resiste Jesús al diablo? Jesús le responde cada vez que el diablo lo quiere tentar, Jesús se defiende y le responde con la palabra de Dios. Dice Jesús, por ejemplo, el diablo, este, a ver, si tipo tú eres el hijo de Dios, convierte estos, estas piedras en pan, es un decir. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús lo que hace es que usa la palabra como su arma espiritual para responderle al diablo ante su tentación y literalmente el diablo huye. En cuanto Jesús le responde, el diablo se apara. Tres veces pasa que el diablo lo tenta o lo tienta y hasta la tercera que Jesús resiste, 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 dice que el diablo ya, no pudo con Jesús y se fue, lo dejó. Entonces, ¿qué pasa si nosotras estamos empezando a tener ataque espiritual? O si estamos empezando a sentir esa, digamos, como resistencia, como de Marcia, ay, es que me estoy empezando a sentir tentada, estoy empezando a sentir mucha resistencia, estoy empezando a sentir que como que hay algo que empieza en mi mente, empiezo yo solita a quererme como autodecir que no soy capaz, que no voy a poder, que otra vez ya lo arruiné, que tipo hoy me fue bien mal, que no soy una persona que pueda lograr esto. A ver, la palabra, yo sé que muchas de ustedes no conocen la palabra de Dios, pero tan fácil como Google. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Versículos que hablen de la fuerza que puedo encontrar en Dios. Y usemos la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fui maravillosamente creada. Ok, ustedes son la luz del mundo. O sea, busquen en Google y van a ver cómo Google literalmente les puede dar versículos y herramientas. Si no, descarguen la aplicación de la Biblia. Que es donde están los devocionales semanales que pueden encontrar en la plataforma de taller bíblico. Descarguen la aplicación de la Biblia y pónganle ahí en el buscadorcito. Este, encontrar versículos de fuerza o que hablen de guerra espiritual o que hablen de mi identidad. Entonces, para que ustedes puedan utilizar esos versículos como literalmente sus armas para poder decirle al diablo, a mí no me vienes a engañar. Aquí dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, aquí dice que me esfuerce y sea valiente. Aquí dice que no tenga miedo, que él está conmigo. Ok, entonces necesitamos aprender poco a poco en este programa, en este reto, en el taller, a través de todas estas cosas que vamos compartiendo, vamos encendiendo esas lucecitas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros recursos para decir, ah, eso no se me había ocurrido, mira. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para atravesar las batallas, las tentaciones? Pues como Jesús le hizo. Si ya está escrito, ¿por qué no hago yo lo mismo? ¿Me explico? Entonces, son ejemplos de recursos que necesitamos ir aprendiendo juntas, ¿ok? Ahora, déjenme leo así, aquí me han puesto algo en el chat. Muy bien, dice, una de ustedes compartió, así estoy, no me gusta. Cuando hiciste el ejercicio de presentarnos y buscar una foto que me gustara, me di cuenta que no me gustaba cómo me veo hoy. Y estuve en estos días viendo desde cuándo y cómo pasó que dejé de estar enamorada de mí y cómo mi cuerpo se deterioró. Todavía estoy en esa parte de encontrar y sanar. Y dice otra de ustedes, yo soy más consciente de lo que me digo a mí misma frente al espejo, pero si llegan a mi mente muchos pensamientos negativos y críticos, exacto. Que es otro tema muy importante el que tenemos que hablar, que es la parte del auto habla, ¿ok? De cómo nos hablamos a nosotras mismas. Acuérdense que a pesar de que el diablo no puede leer nuestra mente, el diablo sí puede aventar dardos de fuego y puede aventar, digamos, darditos. O sea, si de repente un decir, el diablo lo único que puedo hacer es escuchar lo que dices. Entonces, si tú estás con una amiga o con tu pareja o con tus hijos y de repente dices, ay, pues sí, me vale, igual ya estoy bien gorda. Ay, pues sí, pues sí, nunca termino y nunca hago bien la dieta. Siempre termino comiendo lo que se me antoja. Pues ya sé que no tengo fuerza de voluntad. Entonces, cuando el diablo empieza, el diablo anda como león rugiente acechando. En cuanto él escucha que de tu boca sale tal, él dice, ah, ah, esto le duele, ah, de esto se quejó, ah, ahí le va, pam. Avienta un dardito y eso es como una semillita que se va a sembrar en tu pensamiento. Y entonces, ahora sí que la que se encarga de alimentar ese pensamiento eres tú, ¿ok? Y empiezas, si es cierto, siempre es lo mismo, otro día sin que cumplas lo que dijiste, tiraste tu dinero, ya ves, otra vez, nunca vas a cambiar, te vale queso, no te importas, este, ya nunca vas a ser mejor, ya te quedaste así para siempre. Y empiezas hasta que te la crees, hasta que te la crees. Y no es hasta que literalmente, de verdad, nos comprometemos a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cuántas de ustedes no tienen el hábito de leer la Biblia? ¿Cuántas de ustedes igual y nada más se quedan en el post? Leo el devocional del día o el versículo del día y ya. Por eso es importante conocer la palabra, ¿ok? Y si les dejo los devocionales cumplir, sobre todo si no tienen el hábito de leer la palabra de Dios, cumplan con el devocional todos los días para que se les haga un hábito. Les toma tres minutos, cuatro minutos, ¿ok? Ahora, chicas, ya quiero pasar, porque ya quedan 15 minutos. Quisiera ver si es posible, porque yo sé que no es fácil, pero me gustaría aprovechar y ver si alguna de ustedes quiere compartirme prendiendo micrófono. No tienen que prender cámara, obviamente, si no les gusta, porque yo sé que mucha gente es como de, ay, no, qué pena, a mí no me gusta que me vean en la cámara. Pero yo no sé si alguna de ustedes pudiera como abrirse y tener esa confianza de platicarme algo que me interesa mucho, que es cómo conocer el por qué eligieron entrar a este reto. Digo, hay demasiados retos en redes de nutrición con ejercicio. Creo, por lo que conozco, que es el único reto que yo he visto que tiene la parte del taller bíblico de cómo acercarnos a Dios y empezar a tener una perspectiva divina de Dios, de lo que Dios dice de nosotras, como que estamos buscando quitarnos de ese patrón de lo que el mundo nos impone. Queremos dejar atrás la superficialidad y demás. Pero yo quisiera como, sí, conocerlas más. O sea, quisiera, obviamente, entendiendo que tenemos 15 minutos, si alguna me dice, Marce, no, a mí no me da pena, yo quiero prender mi micrófono y sí quisiera platicarte por qué quise entrar. O sea, este es mi testimonio de por qué estoy aquí, no me siento bien con esto y esto. Tengo esta expectativa de que este reto me pueda ayudar con esto o este reto me está ayudando con esto. Entonces, me gustaría dedicar estos 15 minutos a ver si alguna de ustedes quiere, pues sí, compartir esta parte, abrirse. Yo, obviamente, entendiendo que estamos en un espacio 2000% seguro, este, pues donde estamos aquí, súper con nuestro corazón transparente, genuino, con la idea de ayudarnos, apoyarnos y querernos, ¿verdad? Y, pues, entender que ninguna de nosotras es perfecta y si hablamos de perfección, híjole, oigan, yo, miren, ¿yo qué les puedo contar? ¿Qué me ha pasado en esta vida? De todo para las que me conocen de hace mucho. Bueno, ya, Ile, tenemos una valiente muchachona. Ile, por favor, voy a prender tu micrófono y con muchísimo gusto y cariño, te escuchamos, hermosa, ¿ok? Sí. Voy a, ahí está. ¿Sí me escuchas? Sí, claro que sí, preciosa, sí te escucho. Ok, este, a ver, quiero poner aquí la camarita, pero estoy como tú, es la primera vez que me conecto acá en el celular. Siempre es una computadora. Ya sé, y está de que bien difícil, ¿verdad, Ile? Sí, a ver, creo que aquí, aquí estoy. Este, bueno, pues, espero que todas estén muy bien. Este, yo quiero compartir con ustedes, pues, bueno, que uno de los motivos principales por los cuales yo decidí iniciar este reto con Marce fue precisamente ese impulso de lo que ella siempre habla de Dios. Este, fue algo que yo hice como match por diversas situaciones que yo he venido pasando en mi vida, muchos cambios. Este, yo le he comentado a Marce que hace años, este, ya había hecho yo unos, este, planes similares, pero nadie, ahora sí que nadie, como comenta Marce, nadie trae ese, ese refuerzo, esa fuerza que te hace decidir. Bueno, al menos en mi caso fue lo que a mí me tocó. Yo veía tus historias, Marce, y yo decía, algún día, y algún día, y algún día, y lo posponía y lo posponía, pero, este, ya ahora sí que dije, a ver, necesitas estar primero bien tú, Helena, para poder estar bien con los demás, ¿no? Este, entonces, el que tú hables de Dios, a mí fue algo que me, que me tocó desde que te vi. Yo, digo, tengo muchos años siguiéndote. Este, me tocó ver cómo iniciabas tu local, cuándo nació Sofi, cuándo tu noticia del segundo embarazo, o sea, muchas, muchas cosas que he venido viendo. Este, ahora sí que acá, desde afuera. Este, pero que, sin embargo, este, gracias a personas como tú, nos llegan o nos toca en nuestras vidas, y nos, y nos motivas a decir si puedo, a ser mejores, a decir no te cierres. En mi caso, no pertenezco a ninguna religión, pero creo firmemente en Dios. Este, y te digo, me das mucha paz. Este, me gusta que, que me vuelves a acercar. Si en algún momento, este, por diversas situaciones me desvíe. Ahorita me siento como más, este, como te diré, como con más herramientas de decir tú puedes, este, puedes volver a hacerlo, puedes volver a, e incluso hacer las cosas mucho mejor. Ahora sí que hacerlo como el estilo de vida que veníamos comentando en la, en la cita, ¿verdad? Este, ya no hacerlo tanto por, me quiero ver bien, ¿no? Sino hacerlo, ya, este, parte de tu día, parte de tu, de tu vida. Este, ahora sí que un día de vez. Y de, y de tu esencia. Oye, y leí, ¿qué expectativa? O sea, entras a, decides entrar, pero hay algo que digas, Marcel, lo que yo espero, o algo que me gustaría, después de este proceso, sobre todo en, en la parte de, de Dios, ¿hay algo que te gustaría llevarte de esto? Que digas, ay, me encantaría poder tener más el hábito de leer la Biblia, o me encantaría agarrar el hábito de siempre tener presente a Dios, o quiero llevarme esto. O sea, ¿hay algo que, que esperes de verdad que sea como tu súper expectativa del reto? Sí, yo espero realmente, pues obviamente, lo que es el reto, ¿verdad? Obtener buenos resultados, obtener cambios y demás. En cuanto a lo espiritual, pues sí, este, creo yo que es un apoyo muy grande. En mi caso, mi familia no, no tiene como que esto, ¿no? De, de Dios, o están muy alejados. Yo soy mami de dos hijos y yo sí me, me uní porque yo se los quiero también transmitir a ellos, ¿verdad? Yo no quiero como dejarlos, o sea, yo quiero aprender y transmitirlo hacia mis hijos. ¡Guau! Que es lo que yo... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como todo se empieza a volver, pues desde otro sentido de, ya no nada más se trata de ti. Se trata de todo lo que viene a través de ti, de todo lo que vas, literalmente lo que se va a alimentar a través de ti como mamá. Qué hermoso, Ile, y pues mujer, tienes una responsabilidad contigo y con tus, con tus babies, este, bien importante. Yo lo que te puedo decir es que empieces, sobre todo ahorita que hablabas, como sentía decirte, que tú todo, o sea, todo puedes. Eres, eres una mujer muy capaz, solamente que no se te olvide que todo lo puedes por medio de Cristo que te fortalece. O sea, todo lo puedes por medio de la fuerza de Dios. ¿Ok? La fuerza de Dios que está en ti va a hacer que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú necesites seas inquebrantable y que en esas áreas de tu vida, donde quizás todavía no estás capacitada y no tienes lo que se necesita para poder, si tú te pones en manos de Dios y literalmente te sometes a su palabra, Dios te va a capacitar y te va a dar las fuerzas que tú vas a necesitar. Pero hay que siempre entender que todo es por medio de él. ¿Ok? De que él es el que nos respalda, el que nos da la gasolina los días que ya pensábamos que ya no se podía, el que nos agarra y nos dice, vente para acá, yo te saco de aquí, no pasa nada. Eres mi hija y te tengo en mi mano. ¿Ok? Nada más, nunca se te olvide que todo lo puedes a través de la fuerza de Dios en tu vida. ¿Ok? Sí, claro. Este, bueno, hace tiempo me pasó, este, una situación similar. Este, yo te digo, yo me separé hace dos años. Este, y a mí me, bueno, les voy a platicar aquí, les robo un poquito de minutos. Este, obviamente cuando uno decide hacer vida con alguien es porque te proyectas de un para siempre, ¿verdad? Sin embargo, yo en ese, en ese tiempo yo veía otra Ileana, una Ileana apagada, una Ileana que no era feliz, una Ileana no realizada, porque paré todo profesionalmente, socialmente, familiares, todo, todo, todo. Pasó una situación, este, pero ahí fue donde dije, wow, fue donde yo abrí como, como mi corazón, o no sé cómo expresarlo, este, pero fue con Dios, de decirle, Dios, dame la sabiduría de, de saber qué es lo que tengo que hacer. Dame guía para saber qué camino debo, debo de elegir, porque obviamente, pues yo no quería soltar esa relación que no me hacía bien. Este, pero yo me acuerdo que le hice una promesa y le dije, Dios, te prometo que si me haces ver la realidad de esta situación, te prometo, te prometo que voy a accionar. Este, te prometo que me voy a salir de aquí. Y, ¿cómo? No sé, porque pues yo sin trabajo, sin una, sin ahorro, sin nada, con dos hijos, para mí era bien complicado salirme de ahí. Este, sin embargo, me hizo ver mi realidad y ahora sí que ahí empezó la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, y fueron meses y meses y meses. Este, yo sé, yo prácticamente decidí dar una segunda oportunidad y ya no me sentía merecedora de pedirle nada a Dios, porque cuando yo me sentía mal, yo decía, O sea, pues, ¿con qué cara, no? Si ya te pedí que me hicieras ver y yo sigo aquí, ¿no? Exacto, exacto. Este, y entonces me alejé. Muchas veces eso nos pasa, nos sentimos como no somos dignas, ya mejor, ya mejor que ni te vuelto a ver, ni te digo nada, porque qué vergüenza volverme a acercar a ti. Entonces, este, yo lo que noté fue que cuando volví con esta persona, me volví a alejar de Dios, este, me volví a pagar, y yo decía, no, esta no es la iliana que yo quiero, no es la iliana que yo quiero para mis hijos, y pues con fuerzas y con todo, cambiamos ya y tomamos, este, hay acciones, y pues bueno, ahora ya las cosas son diferentes. Gracias a Dios, y al final te das cuenta cómo a través de la fuerza que Dios empezó a poner en ti, has podido. Así que ese es tu testigo, este testimonio, y todo esto es como el testigo, lo que te atestigua, y el testigo más grande que tienes, ¿ok? Nada más acuérdate que siempre es en sus fuerzas, en sus fuerzas, no se te olvide para que también no te sobrecargues tú, ¿ok? Y qué emoción, de verdad que muchas gracias, Mile, por compartirnos esto, qué padre poder saber, como el por qué estás aquí, todo lo que vienes atravesando, y todo lo que estás buscando lograr, y pues bueno, de verdad que yo deseo, y le pido a Dios de todo corazón, que el acometido que tiene contigo en este proceso, se cumpla, y lo declaramos, en el nombre de Jesús en esta noche. Amén, que así sea. Amén, amén, Mile, muchas gracias, hermosa. Chicas, ¿alguien más quiere compartir? A ver, vamos a ver si, quiero ver si, que no les dé pena, oigan. Que luego siento que nos da penita, oigan, ay no. A ver. A ver si alguien más. Perfecto, mi Ligia linda, voy a pedirte aquí, que actives tu audio, y también tu videíto, preciosa, para poderte escuchar, ¿ok? Aquí estamos, yo ya te, te, aquí está. Listo, mi Ligia, cuando puedas, prendes tu audio, o tu camarita, lo que a ti te guste, ¿ok? Ah, ¿listo? ¿Me pueden escuchar? Listo, ya te escuchamos, preciosa. Ay, bueno. Ay, qué difícil. Ok. Bueno, para mí, haber entrado, o tomar la iniciativa de haber entrado a este taller en conjunto con, con mi plan de entrenamiento y de alimentación, es porque siento que tengo muchos años alejada como de mi lado espiritual. Cuando estaba más chica, sí, estaba muy apegada como a la iglesia, a la palabra de Dios, y todo, pero, no sé, o sea, siento que unos años fue así como que de repente ya nada, ya no, o sea, no, mi lado espiritual lo dejé de trabajar, lo dejé de lado. Yo no estoy, bueno, yo te había comentado, yo no estoy viviendo en México, entonces, para mí, ese reto de estar lejos de todo lo que yo conozco, sí, me ha hecho así como que, ahorita quiero como que juntar todas las herramientas posibles para estar bien conmigo misma, y estando o mejorando yo conmigo misma, creo que le puedo poner el ejemplo a mi hijo y a mi esposo, entonces, este, sí, creo que, ay, me emociono mucho. Ay, qué hermosa mi iglesia, no, yo también, hasta ya me dieron ganas de llorar. Sí, entonces. Créeme lo que, que te siento, te siento, y no me puedo imaginar la fuerza tan inmensa que Dios está construyendo en ti, a través de este proceso de estar lejos de todo, y, sí, depositando toda tu energía, toda tu fe, y toda tu confianza en, en literalmente, como, poner toda tu fuerza, en, en el que van a salir adelante tú, tu hijo y tu esposo, ¿sabes? Claro. O sea, como, como estás haciendo este muy gran esfuerzo de estar lejos, pero poniendo siempre de frente como de, bueno, pues es por mi familia, es por mi esposo, es por mi hijo, es por nosotros, es porque aquí vamos a tener una vida mejor, entonces, híjole, mira, Ligia, de verdad que Dios es bueno, es grande, tiene grandes planes para ti, y que nunca dudes, Ligia, que todo este sacrificio súper gigante, y estas, estos dolores que sientes de estar lejos, Dios los va a recompensar al mil por, al mil por uno, y te vas a sorprender. Ay, sí, muchas gracias, la verdad es que este ha sido un año lleno de cambios, de retos, pero la verdad es que me ha gustado mucho, porque me estoy concentrando en mí, bueno, el año pasado mi esposo y yo nos pusimos como objetivo, trabajar cada uno en sí mismo, pero la verdad es que yo no lo logré, o sea, el año pasado yo la verdad estaba muy perdida, estaba cerrada, estaba, no sé, como negada a recibir cualquier tipo de ayuda, entonces, el año pasado fue el año como de mi esposo, porque él, él, él sí, este, yo vi que él trabajó mucho en él, pero este año no sé, o sea, desde que inició el año empecé como a recibir muchas señales de que ya, o sea, ya ponte a trabajar en ti, ya es tiempo de que, de que tú sanes, de que salgas adelante, y este año, pues gracias a Dios lo estoy haciendo, y uno de mis objetivos es acercarme más a mi espiritualidad, en este caso, yo sí creo en Dios, entonces acercarme más a él, y pues para adelante. Amén, dije, amén, preciosa, pues no pares, no pares, ya empezaste, digo, yo sé que ya has estado haciendo muchas cosas este año, pero bueno, ya empezaste con este, esta semillita, permite que esta semilla caiga en tierra fértil, y trabaja mucho en leer la palabra, en leer los devocionales, para que poco a poco te introduzcas, a no nada más creer en el Dios que nos cuenta el mundo, que es lo típico que la mayoría, como mexicanos, verdad, por ejemplo, como lo típico que todo mundo sabemos de Dios, como tuve más allá, que a través de la lectura de los devocionales, de los versículos, de las palabras, de la palabra, de los libros, del antiguo, del nuevo testamento, es de la forma en la que vas a aprender a tener realmente, una relación con Dios, y que vas a empezar a conocer realmente, lo que está escrito en ese libro que nos dejó, ok, para que no se quede como un, ay, tengo una relación bonita con Dios, donde, hola Dios, buenos días, muchas gracias por este día, qué bonito todo, y pues, ahí te pido por favor que me ayudes con mi trabajo, y amén, muchas gracias, que no se quede como una relación superficial, que puedas llegar a profundidades, donde realmente conozcas su corazón, lo que Dios desea para ti, donde conozcas sus promesas, su historia, los milagros que hizo, los tomes como tuyos, y literalmente toda su verdad, la pongas como la verdad sobre tu vida, y la de tu familia, ok, sí, muchas gracias por escucharme, y ahí disculpen, la verdad, siempre he sido muy chillona, échale mujer, para eso está el grupo, tú chíllale, y que chillamos contigo, muchas gracias a todas, muchas gracias Marce, de nada Lidia, bonita noche hermosa, ay, ya no, yo también me pongo bien chillona, y les cuento aquí, y oigan, y yo aquí aparte en el hospital, así de que me pongo muy sentimental, miren, aquí está el pertito, ay no, mañana les enseño la foto, ahorita en el grupo, les pongo la foto de la montaña, chicas, alguien más quiere compartir algo, vamos a dejar una más, que comparte, y si quieren igual, el próximo taller, doy taller, y dejamos 15 minutos, por si más quieren compartir, para que si alcancemos, a compartir las que quieran, alguien más, chicas, si saben que me encanta, miren, ya me voy a poner a llorar yo, ya se dieron cuenta, que somos 12, ya se dieron cuenta, que somos 12 conectadas, literalmente, somos las 12 discípulas, que fuerte, verdad, quien quiera compartir, creo que mi Adri, puso que ella, a ver, vamos a ver, mi Adri linda, por favor, si gustas compartir, este, terminamos contigo preciosa, y si quieren chicas, este, ya terminamos con Adri, y ya podemos pasar, a despedirnos, y desconectarnos, y en el próximo taller, vuelvo a abrir espacio, va, a ver mi Adri, ahí estás, ya te escucharon, no, no le he dicho, que iba a compartir, porque ya sabes, me estoy haciendo pato, pero, qué onda mi Adri, pero pues nada, yo creo que, en dos o tres ocasiones, te he dicho, que me has estado rondando, por ahí, porque, no te conocía, y de repente, el año pasado, que querías, empezar a hacer los cambios, que ya era así, como que queriendo sacar, la cabeza del agua, a lo mejor, es por ahí, o sea, he intentado muchas cosas, pero no, se lo he soltado a Dios, entonces, vamos a trabajar esa parte, y fue cuando llegaste, pero me ganó, me ganó, y no, esa resistencia, no supe cómo manejarla, avancé, pero no avancé lo suficiente, y de hecho, fíjate, me quedé pensando, porque estoy trabajando, con otras metas, y, y dentro de las metas, este, esta ocasión, este trimestre, decidí trabajar la parte de la salud, pues llegas otra vez, justo cuando voy a empezar el programa, eh, decido tomar, lo de la parte de salud, y dije, bueno, pues lo voy a agarrar de la mano, entonces ya tengo, o sea, ya no tengo pretexto, ya tengo el programa de alimentación, tengo el programa de ejercicio, lo que quieras, dije, bueno, lo voy a empezar, y entonces, cuando tuvimos la cita, fue así como que muy flexible, porque no quería estar toda entumida, para no poder hacer el ejercicio, o sea, el resto de la actividad del día, ¿no? Y al final, eh, me di cuenta que a veces nos ponemos, como esas expectativas muy altas, que al final, con las cosas más simples, podemos ir ganando, pues, la confianza, que es el punto de, yo dije, ah, bueno, voy a bajar tanto, por 15 días, ¿no? O sea, claro que ni hice el programa, ni hice el ejercicio, o sea, lo único que hice fue, levantarme otra vez temprano, y empezar a hacer ejercicio, pero si yo hubiera puesto esa meta, y hubiera entendido que traía resistencia muy fuerte, y que nada más, era dar un paso, y ya había vencido, literal, era, era, era como, wow, ya avancé, pues, ya es, quédate satisfecha, vas avanzando, ve creyendo en ti, y ve reconquistándote, ¿no? Entonces, estoy aquí por eso, porque, todavía tengo aquí mi foto, y la, la puse una foto que, de hace muy, creo que como nueve años, que me gusta, y digo, yo, ¿en qué momento cambié tanto? Y estoy como esta chica que estabas diciendo ahorita, o sea, así literal, yo no sé en qué momento, en tres años, cambió todo, pero ahorita lo que quiero es, volver a amarme. Exacto, volver a enamorarte de ti, volver, me encantó lo que dijiste Adri, de, como reconquistarme, ¿no? O sea, como volver a conquistar, y no como a grandes pasos, o a, a, a corriendo, o haciendo grandes, gigantescas cosas, sino, como volver a conquistarte, dando esos, pequeños pasitos, logré esto por hoy, listo, un paso más adelante, avancé, caminé, subí un escalón, y es que muchas veces siento que cometemos, el error de creer, que para vencer, tenemos que hacer demasiado, y no es así, es así mi Adri, como ahorita estás empezando a ver las cosas, y pues nada más Adri, sé fuerte, sé fuerte, y si ya el tiempo, te trajo este aprendizaje, pues no lo dejes pasar Adri, ya no dejes pasar más el tiempo, tómatelo bien en serio, porque, el tiempo es, nuestro único recurso, no renovable, así que, necesitas despertar, creo que Dios también de diferentes maneras, y en diferentes tiempos, te ha ido mostrando, como estas, estas nuevas herramientas, recursos, aprendizajes, discernimiento, donde ahora ya estás más consciente, de el tema, por ejemplo, que decías ahorita, estuve como en mucha resistencia, bueno, ya te diste cuenta, por ejemplo, con el testimonio, que ahorita te conté, de dónde puede venir esa resistencia, de que hay algo, allá afuera, a quien no le conviene, es libre, ni feliz, que le conviene, es oprimida, reprimida, triste, sola, este, viéndote al espejo, sin enamorarte de ti, entonces, exacto, apagada, no, no, somos luz, literalmente, está escrito en Mateo 5, 14, que es lo que tengo tatuado, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada en lo alto, que no se puede apagar, ok, Mateo 5, 14, Adri, llévatelo de tarea, para que lo leas, ok, para que sepas que eso eres, para Dios eres luz, así que bueno, mis niñas lindas, te agradezco mucho, mi Adri, por compartirme esto, y me da, de verdad, demasiada emoción, que ahora sí estamos, aquí estamos de nuevo, y ahora sí, para conquistar, y con este nuevo nivel de entendimiento, que estás teniendo, la verdad, no dudo, que si, te pones las pilas, vamos a salir victoriosas, así que bueno, mis niñas, pues quiero orar, dos minutitos, nada más, bien rapidito, mis doce discípulas conectadas, ay, tengo que tomar un screenshot de esto, qué emoción, este, quiero orar por ustedes, chicas, vamos por favor, a cerrar los ojos, para poder ya, que se vayan a descansar, y padre, gracias señor, gracias padre, gracias, te doy en esta noche padre, por todo, lo que tú estás haciendo, en cada una de nosotras señor, en esta noche señor, en esta noche padre, yo te pido que selles, cada una de las palabras, cada una de las historias, de los testimonios, que nosotras hemos compartido, en esta noche padre, que todo aquel mensaje, que toda aquella semilla, que tú hayas puesto, en nuestra boca, para poder compartirla, y que las demás, empiecen a tener, una nueva semilla, sembrada en tierra fértil señor, literalmente padre, se ha sembrada, en tierra correcta padre, en tu tierra padre, en esa tierra, donde todo germina, donde todo florece, donde todo, se nutre, de manera correcta, y con la perspectiva correcta, y con la perspectiva, divina padre, con tu perspectiva, del cielo señor, con la perspectiva, del verdadero diseño, que tú has hecho, en nosotras señor, en este reto padre, en estos, en estos 21 días, de proceso señor, yo te pido, que nos regales, que nos des, que nos prestes, que deposites en nosotras, un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de fuerza, de fuego, padre, y de hambre, y sé de ti, de conocerte, de conocer tus promesas, tus verdades, tu palabra, que podamos entender, realmente, ese diseño, maravilloso, esa, esa maravillosamente creadas, que tú nos has dado señor, porque está escrito, en tu palabra padre, gracias señor, por todo lo que ya estás haciendo, por lo que has hecho, y por lo que harás, en este momento padre, declaramos nuevos niveles, de libertad, nuevos niveles, de discernimiento, y nuevos niveles, donde se activan, nuestros sentidos espirituales, para conectar contigo, para darnos cuenta, de lo que está sucediendo, a nuestro alrededor señor, activanos, enciéndenos padre, abre nuestros ojos, quita todo velo, que esté cubriendo, nuestra mirada, nuestros ojos, y que nos esté desenfocando, de lo que verdaderamente, importa, que es el amor, que tienes para nosotros, y la fuerza, con la que hemos sido creadas, como tus hijas señor, gracias padre, por esta noche, yo bendigo, en esta noche, a cada una de mis alumnas señor, yo las bendigo padre, y declaro paz, tu paz, que sobrepasa, todo entendimiento, sobre sus vidas, sobre sus familias, les levantamos, en esta noche señor, muros y antemuros, alrededor de ellas, de sus casas, de sus esposos, de sus parejas, de sus novios, y de sus hijos señor, tú los cuidas, y los proteges padre, muros y antemuros, que custodien, cada cosa, que ellas están aprendiendo, en este taller señor, equípalas, y refuérzalas señor, que puedan sentir, un levantamiento, inquebrantable, en su vida espiritual, en el nombre de Jesús señor, gracias padre, amén y amén, amén chicas, amén y amén chicas, las quiero mucho, mis muchachonas lindas, descansen, descansen, y para que nunca, se nos olvide, no puedo creerlo, que, aquí estamos, lo logramos, con toda la contracción, pero aquí estamos, para tenerlo de recuerdo, ya que pasa el tiempo, y nos, nos reímos juntas, las quiero muchachonas lindas, que descansen, de nada, de nada mis niñas, amén, gracias a ustedes, por este tiempo, y por conectarse, gracias, gracias. Gracias. Gracias.